Bien, vamos a otros asuntos. Nos acompaña Ariel Yedid, CEO de Plugin Corporation y creador de un software que vamos a estar hablando. Bienvenido Ariel para que nos comente de qué se trata ese software creado en Panamá y cuál es el objetivo de su funcionamiento. Bienvenido Ariel. Muchas gracias por recibirme, gracias a todos. Bueno, Switchsoft es una plataforma para pequeños y medianos empresarios que quieren mejorar digamos el proceso y la administración de su empresa y bueno es una plataforma netamente creada aquí en Panamá con desarrolladores y diseñadores panameños y bueno hemos ido creciendo poco a poco con la inclusión de cada vez más usuarios. Es fácil su uso para que estos pequeños o micro empresarios también puedan adquirirlo y tener un mayor conocimiento de cómo funciona el Switchsoft. Realmente sí, la verdad que el manejo de una empresa si bien parece sencillo tiene sus tiene sus partes que hay que aprender y lo que siempre intentamos en Switch es que el mismo manejo del sistema sea bastante sencillo, las pantallas son bastante amigables, manejan un diseño interesante, una interfase muy fácil de usar. Entonces sí, cualquier emprendedor, cualquier empresario se adapta muy fácil a la plataforma en primeros días de uso y bueno obviamente tiene unos precios bastante aceptables digamos para que cualquier emprendedor pueda utilizarlo. Ariel buenas tardes, el mundo avanza bastante rápido. ¿Cómo ha sido el cambio, la integración o el uso de esta plataforma con los emprendedores no solo en Panamá porque entiendo que es un tema también que se está utilizando en otros países? Es correcto, sí. La verdad que la tecnología sí, como tú dices, ha avanzado y avanza cada día más, lo que nosotros tratamos de hacer es que las herramientas que existen hoy digitalmente se adapten y se integren a nuestro sistema. Por ejemplo, hemos incorporado páginas web, lo que aparte de e-commerce se ha conectado al sistema para manejar el inventario, se conecta con pasarelas de pago de diferentes bancos. Hay diferentes soluciones o con otros sistemas digamos que son complementarios al sistema nuestro. microempresario lo vamos conectando para que eso facilite digamos el día a día de la gestión de la empresa. Entonces el empresario no tiene que ir buscando otras plataformas para manejar la misma información, sino que desde un solo lugar como un core se conecten y se interconecten la información. Es decir que hay una interconexión incluso entre los puntos de venta en diferentes plataformas que utiliza el microempresario. ya lo puede hacer todo en una sola plataforma correcto con esta plataforma está la gestión completa de la empresa y se puede dividir digamos por áreas la parte de inventario, la parte de finanzas, la parte contable, la parte de venta con sus vendedores y la parte comercial y bueno obviamente tocando digamos otros canales, canales como por ejemplo las redes sociales facebook o instagram o por ejemplo el e-commerce como bien mencionaba los bancos y cada cada vez se va creciendo digamos el sistema las opciones que hay dentro del sistema son casi que ilimitadas y bueno y venimos con desarrollos cada vez casi que mensualmente sacamos nuevas funciones. ¿Alrededor de cuántas empresas ya han utilizado este software? Ya contamos con más de 1500 empresarios digamos que han tocado nuestra plataforma, estamos en varios países como decían en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica y poco a poco vamos creciendo digamos y abarcando más mercados en la región. Esto es el funcionamiento para que podamos entender un poco más Ariel, es como si estuviésemos utilizando una nube donde estamos guardando nuestros datos de celular. Correcto, o sea cada empresa tiene un acceso directo específicamente con su nombre de empresa, dentro de digamos de cada empresa tienes un usuario y contraseña, depende de la cantidad de usuarios que la empresa tenga, entonces cada uno puede acceder a la información que el administrador de la empresa quiera, es decir por ejemplo dentro de la empresa pueden haber niveles digamos de permisos en donde se le da cada nivel a cada usuario según corresponda y si tienen toda su información guardada, información de stock, de productos, de ventas, de clientes, todo eso administrado en la misma nube y bueno obviamente con los estándares de seguridad digamos que los servidores nos dan con las normas ISO como corresponden para que el cliente se sienta seguro de que su información no es compartida digamos con nadie. Eso es importante porque en medio de la pandemia de la COVID-19 hubo ese cambio y esa inquietud por parte de muchos usuarios saber que podrían ser clonados algunos temas, algunas cosas que guardan en la nube. Sí. ¿Puede tener la plena seguridad de que la información es completamente segura? Correcto, hoy en día como decía la información es lo primordial digamos como personalmente como empresarial obviamente mucho más. Entonces sí, nosotros nos garantizamos digamos que la información no es compartida con nadie, no se utiliza para ningún fin de mercadeo ni una tercera parte, la información es solamente del cliente, él solamente tiene acceso, ni siquiera nuestro soporte técnico tiene acceso a esta información y sí, así trabajamos. Como tú dices en la COVID-19 esto potenció mucho porque me daba la posibilidad a los empresarios de trabajar remotamente cada uno desde su lugar, accedían al mismo sistema, compartían la misma información, cada uno con su área de trabajo y podían trabajar mucho mejor. Y creo Ariel que quizás esta es una de las preguntas que siempre antes de adquirir el software le hacen los pequeños, los micro, los pequeños empresarios, los empresarios es sobre este, el tema de la seguridad. Pero ¿cuál es el resultado de la experiencia también sobre esos comentarios? Bueno, la verdad que el sistema les gusta mucho a la gente, aprenden, aprenden bien a usarlo. Nosotros nos enfocamos mucho digamos en la capacitación de cómo es el ciclo digamos administrativo y contable de una empresa. Se lo presentamos, hay muchos empresarios que no tienen digamos todos los conocimientos previos de cómo se maneja una empresa, cómo debe ser, cómo son los procesos. Entonces sí nos enfocamos mucho en eso, los capacitamos, los acompañamos en ese, con esa forma digamos de cuando adquieren el sistema. Y sí, una de las preguntas es la parte de seguridad. Eso está todo documentado y reglamentado. Y bueno, y ahora con el tema de facturación electrónica que es un tema del momento y que obviamente nuestro sistema está conectado con los packs que hay en la ciudad. Gracias Ariel Yedid, CEO de Plugin Corp y creador de Switchsoft. Gracias por compartir sobre esta innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.